Actualmente se está desarrollando en Niquero la segunda etapa de la campaña de vacunación antineumocócica Kimi Bio 7 Valente, la cual inició el pasado 14 de octubre, esquema que solo contiene una dosis previniendo de enfermedades causadas por neumococos a los más pequeños. Se vacunarán los niños que ya tienen dos años cumplidos a partir del 1 de enero de 2024 y luego se vacunará con una sola dosis, luego se continuará vacunando los nacidos en noviembre hasta el 31 de diciembre siempre recordando que es una vacuna de una sola dosis. Es una vacuna que ya se probó en otras partes del país, ahora se está haciendo extensivo al país pero tiene como principal objetivo proteger contra siete serotipos del neumococos. La campaña se ejecutará en el policlínico del territorio Ernesto Guevara de la Serna hasta el 31 de diciembre del año en curso, reduciendo así el riesgo de hospitalización y complicaciones en los infantes. Se estará abriendo todos los días acá en el vacunatorio. Queremos decirle a la familia que es importante que acudan al vacunatorio a proteger contra la meningitis, la neumonía, las otitis medias causadas por los neumococos ya que esto es primera vez, se ve acá en Cuba, que se logre una vacuna que proteja contra estas enfermedades. La vacuna es un regalo de salud para el niño. Al protegerlo de enfermedades graves como la neumonía, la otitis y la meningitis se les permite crecer sanos y fuertes. Creo que es muy importante sobre todo para prevenir enfermedades como la meningitis, otitis media que son causadas por neumococos y es, por supuesto, mejor prevenir que curar las enfermedades. De ahí la gran importancia de que todos los padres asistan al vacunatorio del policlínico docente Ernesto Guevara y, por supuesto, las áreas de salud donde también se han destinado las áreas para vacunar a nuestros pequeños. Indira Oliveira Montero para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.